Dale likes a mis videos, suscribite a mi canal Rodrigo, le estoy aplicando contacto cero a mi pareja que me pidió un tiempo o podemos decir a mi ex pareja porque se fue El tema es que tenemos hijos en común Si hay hijos en común, ¿qué se hace, qué no se hace, Rodrigo? Entonces yo me anoté 4 o 5 tips que yo creo que son adecuados para la persona que está aplicando contacto cero a un ex y de pronto hay hijos, entonces uno debe romper el contacto cero Primero, cuando tú rompes el contacto cero, está claro que tiene que ser solo por los hijos Solo para hablar de los niños o del niño Sobre el colegio, sobre alguna cuestión del niño, sobre horarios del niño, nada más O sea, cuando tú hablas con la persona, cuando la persona te llama, ¿no? Tu ex marido, tu ex mujer Para hablar es solo del niño Esto es ley número 1, tiene que ser una ley Si vos querés llevar adelante el contacto cero con éxito Ahora si vos haces contacto cero Tu ex marido llama por el niño y vos le decís Me abandonaste, me traicionaste, me dejaste Y le vas con el rollo de lo que pasó Él se va a enojar, te va a cortar y ni siquiera le va a querer hablar al niño Se va a alejar No es tu culpa Sino que si vos te desbordás emocionalmente, eso no te va a ayudar Les recuerdo que el contacto cero no va a solucionar una crisis de pareja Es una herramienta que se utiliza en un proceso, por ejemplo, de retorno de pareja Como hacemos los brujos, los magos, los coach Hay muchos coach que se dedican a temas de amor Entonces aconsejan el contacto cero como una herramienta dentro de un proceso Entonces eso es como una ley inamovible No hables de otra cosa más que de tus hijos Si te pregunta cómo está, bien y nada más Y hablas inmediatamente de tus hijos Entonces cada vez que tú hables por teléfono con él Tené un plan de lo que, escribite lo que vas a decir No te salgas del libreto Si lo que vos tenés que decir es que hay que acompañar al niño El día miércoles a las 7 y cuarto de la mañana Y que si lo puede hacer él, solo eso Pero no busques otra conversación Y si él pretende hablar de otra cosa, cortalo Entonces eso va a generar inquietud La otra persona se va a poner a pensar Que en definitiva es el objeto del contacto cero ¿Qué está pasando acá? Que no quiere hablar de nada personal Ni del pasado, ni del futuro, ni de nosotros No me quiere ni decir si está bien O si está teniendo una relación con otra persona o no No me dice nada, algo está pasando Esto despierta curiosidad y además El pensamiento de que te puede perder Y las personas a veces Cuando estamos por perder a alguien que queremos A pesar de haber una crisis Es ahí donde nos damos cuenta que amamos a la persona Y reaccionamos Y también hay mucho juego mental Hay mucho juego del ego en el contacto cero O sea, muchas veces se aplica el contacto cero A relaciones completamente tóxicas o egoicas Entonces yo sugiero De antes de aplicar el contacto cero Analizar un poco la situación con el equilibrio Ahora, como esto es un proceso Vos tenés que trabajar tu interior Mientras aplicas el contacto cero Tu mente, tus emociones Cómo evolucionas Cómo te empoderás como mujer Entonces hay que aprovechar Este tiempo de contacto cero En trabajar la autoestima Trabajar las heridas emocionales Tus miedos Tus inseguridades Y para eso podés buscar ayuda De las personas que hacemos esto Entonces hay que entenderlo como un proceso Alguna sugerencia No te la pases repasando el pasado Y hablando mal de tu pareja O de tu ex pareja Porque ese diálogo interno negativo No va a poner la energía adecuada A la situación En última instancia Busca un amigo o una amiga Y transmitile todo lo que Lo que vos estás haciendo Lo que te pasa Tu angustia Tu incertidumbre Pero no te la pases Enfocando el pasado Y en la melancolía Y en el deseo de volver al pasado Todo el día pensando en ese nivel Porque no estás evolucionando Porque no estás en la mejor versión De vos misma O de vos mismo O sea, hombre O mujer Entonces es muy importante Cambiar el circuito De las palabras de la mente Si uno ha estado pensando De manera muy negativa Con mucho enojo Con mucha frustración Con mucho reproche Hacia tu ex Bueno, hay que empezar A transformar esa energía O cambiar esas palabras Por palabras amorosas De abundancia Positiva Hacia tu vida Hay que dejar de hablar del otro Y empezar a trabajar Las palabras positivas La energía positiva Que tiene que ver Con nuestra vida Con nuestros proyectos personales Entonces es un buen momento Para descubrir Qué es lo que tú quieres hacer Hacia dónde vas en la vida Cuáles son tus proyectos Entonces si vos entendés esto Y te renovás Por supuesto que vas a generar Más atracción De parte de tu ex Si tú te la pasas rumiando Todo el día Las cosas negativas Lo que te hizo Que te prometió el amor Que te defraudó Y que sucedió esto Y que hubo una infidelidad Todo lo negativo Y todo lo que ha pasado Todo el día Vos no estás aplicando Tu energía y tu mente En una transformación Hacete limpiezas energéticas Baños Baños de plantas De hierbas Renová la energía del lugar Donde vos estás viviendo Ventilálo Hacé una limpieza del lugar Buscá la parte de la magia Hacete hacer reiki Una limpieza mágica Como hacemos las personas Que hacemos esto Pero entender esto Como un proceso No simplemente Aplico contacto cero Él me llama Rodrigo Y qué tengo que hacer Ok Haces eso No solo hablas de tu hijo Pero y después Qué hago con mi vida Qué hago el resto del día Me la paso mirando el pasado O empiezo a entender Hacia dónde voy Quién soy Qué quiero Qué me hace bien Me empodero como mujer Levanto mi autoestima Le reduzco el poder A mis miedos Cosas que yo hablo Todos los días En mi canal Entonces Le sugiero a la gente Que me pidió esta respuesta Me han pedido Dos mujeres En la última semana Poco más de una semana Diez días Bueno Acá está la respuesta Pero Hay que intentar actuar Con sabiduría Y con inteligencia Si tú no lo puedes hacer Bueno Ok Es lo que se puede hacer En este momento de tu vida Entonces Va a llamar tu ex Van a hablar del niño Y tú vas a empezar A reprocharle una cosa A la otra Él va a decir Es la misma de siempre No cambió No la aguanto Corta el teléfono Va a perder contacto Con el hijo Tú te vas a sentir Más frustrada Va a volver a llamar Vas a responder Dos o tres veces Bien al teléfono Después va a volver A salir la frustración Entonces hay que curarse La frustración Tú puedes hacer Lo que gustes Cada uno es libre Es adulto Es responsable Pero hay que entender Para qué se hace El contacto cero Que es un proceso Que es parte de un proceso Y no simplemente Para poner ansioso A un ex Y para desesperarlo Que sea de utilidad esto